Buenas tardes, señoría, ministro, presidenta. Creo que es de ley que lo primero que por lo menos yo haga desde esta tribuna en relación al Real Decreto de Revalorización de las Pensiones es dar las gracias a los miles y miles de personas pensionistas que han hecho posible, a través de una herramienta potente, democrática, como es la movilización pacífica, pues que hoy vea a la luz de alguna manera este decreto. Algo tan justo como que nuestras pensiones se revaloricen conforme al IPC. Así que lo primero es gracias de verdad a todos los pensionistas y pensionistas. Dice nuestra Constitución, algún compañero que me ha precedido ha citado en su artículo 50 que los poderes públicos garantizarán mediante pensiones adecuadas y periódicamente actualizada la suficiencia, repito, la suficiencia económica de los ciudadanos durante la tercera edad. Está claro que este decreto responde o pretende ser un primer paso en esa dirección sobre esa garantía constitucional que establece, insisto, ese artículo 50. Así que nosotros esperamos, como no, el voto favorable de esos partidos que se autoproclaman constitucionalistas, porque de no ser así evidenciarían una vez más que utilizan la Constitución a modo de maquillaje para sus políticas de crispación y conflictos permanentes, intentando así tapar de alguna manera lo inaceptable de sus propuestas en materia de pensiones. Porque ustedes dejaron muy claro sus intenciones con respecto a nuestras pensiones públicas en su contrarreforma laboral del 2013. Reducción de la pensión media, índice de revalorización, que era justo el inverso, de depreciación de las pensiones y, cómo no, el diabólico índice de sostenibilidad. Porque mira que le gusta pervertir el lenguaje, sostenibilidad. El factor de sostenibilidad del que hablan ustedes en su ley no es un algoritmo en virtud del cual, a mayor esperanza de vida, menos retribución de pensiones. Perverso y, además, inútil para el fin concebido, para lo que lo habían concebido ustedes, porque efectivamente ni sirve para reducir el gasto. Ustedes siempre inciden en el tema de las pensiones sobre el gasto. Para ustedes la sostenibilidad es el gasto. Para ustedes las pensiones es un gasto, los pensionistas son un gasto. Para nosotras no. Para nosotros el sistema público de pensiones es una de las claves de bóveda del Estado social. El Estado social. Ese que dice el artículo 1, que ayer mencionaba al jefe del Estado y enfatizaba, que dice que España es un Estado social, democrático y de derecho. Así que, bueno, nosotras hemos trabajado, trabajamos y trabajaremos en garantizar los recursos necesarios, o sea, suficientes para que las retribuciones en materia de pensiones permitan el desarrollo a una vida digna a nuestros pensionistas. Ese es nuestro trabajo, ese es nuestro compromiso y esa es nuestra tarea. Nuestros abuelos y nuestras abuelas han estado durante esta crisis pasada duras, durísimas, cuidando, ayudando, tejiendo redes a sus hijos, a sus hijos, a sus nietos, a sus nietas, muchos de ellos que habían sufrido el paro, el desempleo, los desahucios, incluso la desgracia de ser trabajadores pobles, otra de las lacras generadas por sus políticas laborales. Así que, bueno, este Real Decreto, el primero de este Gobierno, sirve para hacer justicia, pero también debe servir desde nuestro punto de vista para garantizar a nuestra juventud, a esas nuevas generaciones de nuestro país, que este Gobierno de progreso trabajará por el sostenimiento del sistema de pensiones públicas solidario e inter- e intrageneracional, y lo da con seriedad y con rigor. Debería servir también para que la ciudadanía vea que se pueden hacer políticas escuchando, escuchando a nuestra gente, frente a aquellos que solo generan incertidumbre, confrontación y alarma social. Claro que queda mucho por hacer, compañeros y compañeras, muchísimo. Esto es solo un primer paso. El camino va a ser duro, lo está haciendo y lo será, pero lo vamos a recorrer trabajando con responsabilidad, como siempre hemos hecho, pero sin olvidarnos que mucha más dura, créanlo, ha sido la vida de millones de pensionistas y, a pesar de ello, han tenido el valor de recordarnos que no se puede avanzar en una sociedad democrática dejando a millones de personas atrás. Hemos hablado del Pacto de Toledo. Nosotros nos sentaremos en el Pacto de Toledo y echaremos las horas y el trabajo que haya que echar, pero con luz y taquígrafo. Se acabaron las sesiones sin control ninguno, que, como cualquier otra comisión, los ciudadanos y ciudadanas puedan ver qué hacen sus representantes públicos, qué dicen sus representantes públicos y qué defienden sus representantes públicos. En cualquier caso, y termino, Presidenta, esta primera medida del Gobierno marca, pues, y es de agradecer, es de agradecer, Ministro, un camino esperanzador para recuperar la política como valor colectivo, en la senda de restaurar esa confianza ciudadana ante la política, ¿no? Y nos hace ver también que la política, puesta al servicio de nuestro pueblo, puede valer, puede valer más de lo que cuesta. Muchas gracias. Gracias, señora Pitán.